¡Hola amigos de Reality Chismas y Más! Amigos, con la novedad de que Maripilli se quiere ir con todo contra Lupillo Rivera y es que señala que le va a sacar temas como que es un maltratador, que es una persona de lo peor, que le ha sido infiel a sus exparejas y que por eso es una mala persona, aunado a que Adame, quien estaba presente en esa conversación con Maripilli, le dijo que añadiera el tema de las drogas, que supuestamente Lupillo Rivera fue adicto a este tipo de sustancias y que por eso su carrera en alguna ocasión se fue en pique y es que ahora Maripilli ha cambiado de opinión con respecto a Lupillo, ya no lo tiene en el altar, ya no lo considera un buen elemento, ni siquiera un buen compañero y ahora se va contra él y es que también los fans dicen cómo es este cambio, cuando ella de repente estaba muy encima de él, o sea ella quería todo con él y él simplemente no le dio pues muestra de que también pretendiera lo mismo y ahora pues se muestra bastante descontenta y le piensa sacar esta carta de que es un maltratador de mujeres, amigos, se viene potente mañana a la gala de la casa de los famosos porque Maripilli tiene toda la intención de generar polémica e irse con todo contra el hermano de Jenny Rivera y bueno, ahora con la ayuda de Alfredo Adame esto se pone más intenso porque dice Alfredo que en su momento Guti no supo responder porque desconocía de ciertos temas y pasajes de la vida del cantante y bueno amigos suscríbanse para más noticias